¿Qué hay bandita youtubers? Espero que estén muy bien. El día de hoy el video va enfocado para todos esos guitarristas principiantes que buscan la mejor forma para cambiar las cuerdas a su guitarra eléctrica. Actualmente ya saben que estoy en proceso de grabación con mi banda Fractal Dimension, ¿verdad? Pues estoy aprovechando ese momento ya que le voy a cambiar las cuerdas a mi guitarra eléctrica para comenzar a grabar mis pistas. Y dije, ¿por qué no hacer un video mostrando cómo las cambio para que todos ustedes puedan ver el método que yo uso? Ya todos ustedes saben que yo uso esta guitarra, una Solar A2.7, le voy a cambiar las cuerdas por unas de Adario XL. Originalmente estas guitarras también vienen con cuerdas de la misma marca y como me gustaron mucho, pues se las voy a poner de nuevo, ¿por qué no? Y busco el cambio de cuerdas principalmente porque a la hora de grabar se necesita ese tono rasposito, ese tono de nuevecitas las cuerdas para que suene chido. Y estas, aunque están en perfecto estado, aún sirven para tocar, para ensayar y todo eso, no son lo mejor para grabar. Y pues, por eso las voy a cambiar. Para cambiar las cuerdas de tu guitarra, ¿qué necesitas? Pues obviamente un paquete de cuerdas nuevas, ¿verdad? Y también unas pinzas que tengan la posibilidad de cortar las cuerdas. Y así estamos más que listos, ahora vamos a proceder a retirar las cuerdas. Pero no se preocupen, ustedes lo van a ver en cámara rápida. Y listo, ya retiramos todas las cuerdas. Un tip que les doy es que pongan la guitarra sobre una superficie suave, yo en este caso puse una toalla. Y otro consejo que les voy a dar es que aprovechando que quitaron las cuerdas, pueden limpiar las pastillas, el cuerpo, los trastes de preferencia y dejarla al mero pedo. Porque chéquense, su guitarra puede acumular algo de suciedad y con un trapito podemos limpiarla. También en los trastes, como pueden ver, se puede acumular algo de esa suciedad y pues tenemos que limpiarla antes de poner las cuerdas nuevas de preferencia. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar cuerdas? ¿O eres de los que se esperan hasta que se rompan para cambiarlas? Pues mira, yo te recomiendo cambiarla cada dos o tres meses, ya que veas que su sonido se está volviendo más opaco. O cambiarla cada vez que tengas una grabación como la que yo voy a tener y por eso se las voy a cambiar. O también cada que ya veas que se están oxidando, que ya no están como te gustan, que ya la sientes diferente. Ahí es el momento de cambiarlas. Lo que sí te recomiendo es que si eres un músico que está tocando semana con semana, ya sea con su banda o tu proyecto solista, pues lleves un pack de cuerdas nuevecitas en tu estuche, porque Dios sabe cuándo se te va a romper una en medio de un toquín. Y así mínimo ya tienes cómo responder a ese problema. Y pues bueno, creo que ya quedó lista para ponerle las cuerdas. Vamos a ver estas bellezas, todas vienen en este empaque de plástico. También asegúrate de que el calibre de cuerdas sea el que más te guste, porque hay nueve, diez, once y así le sigues. Yo en lo personal uso calibre diez. Y ahora vamos a abrir esto para ponerle las cuerditas. Estas como no vienen separadas por números así, vienen separadas por colores. Cada puntita de estos tiene un color diferente, diciendo por ejemplo que la gris es la más delgada y la dorada es la más gruesa. Y ahora vénganse para acá que vamos a hacer un zoom para que puedan ver mejor cómo las cambio. Muy bien, mi paquete de cuerdas dice que esta es la más gruesa, así que la vamos a pasar a través del puente primero que nada. Para hacer esto simplemente desenrollamos la cuerda, ¿verdad? Hasta que quede así toda lisita y volteamos la guitarra. Por aquí pueden ver que andan estos agujeritos, por aquí vamos a pasar nuestra cuerda hasta que pase toda. Volteamos la guitarra y ahora nos vamos al otro lado. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo se ponen las cuerdas desde este lado. Como pueden ver ya tengo un par puestas, pero esto no importa, ya que les quería mostrar cómo pongo las cuerdas desde este afinador. La técnica que yo uso no es la única forma correcta de poner las cuerdas, de hecho hay muchísimas formas, pero esta me ha servido mucho a lo largo de los años y espero que a ti también. Lo primero que hago es colocar el afinador para que el hoyito quede de forma de lado. Enseguida agarro la cuerda y lo paso a través del agujero. La jalo todo lo que pueda y enseguida voy a medir esto. Voy a poner la cuerda más o menos a un afinador de distancia, como pueden ver, está aquí, paso este y está hasta aquí. Entonces la voy a recortar, voy a agarrar este filito y lo voy a recortar con mis pinzas. Y ustedes van a decir, ¿para qué haces eso Eddie? Pues chéquense, ahora voy a recortar todo ese choricito que quedó y lo dejo más o menos de esta forma. Enseguida de esto voy a agarrar la cuerda, lo voy a apretar aquí con mi mismo dedo y vamos a apretar en el afinador. Este método, ¿para qué nos sirve? Pues es para reforzar más la cuerda dándole más vueltas en la misma maquinaria. Así va a tener más protección a la hora de que estemos afinando y no se rompa. Recuerden apretar fuerte para que quede bien apretadito todo y demos todas las vueltas posibles de nuestra cuerda. Hay maquinitas que venden para que den vueltas a la maquinaria y es muchísimo más rápido así que con las manos. Así que si pueden encontrar una se las recomiendo que la compren, son bastante útiles. Ya que esté más o menos apretada, que digan ustedes es una tensión que mis dedos sienten natural, ahí déjenlo ya enseguida la vamos a afinar, ¿verdad? La ventaja de este método, como pueden ver, es que das más vueltas en la maquinaria con la misma cuerda y eso hace que se refuerce súper padre toda la tensión y puedas preocuparte menos por romperla. Ahora vamos a seguir poniendo las cuerdas para que vean cómo queda ya toda completa. ¡Suscríbete al canal! Y listo, ya acabamos de poner las cuerdas, como pueden ver me quedaron muy bien, me gustó mucho estas dos que quedaron con muchísimas vueltas. Esta creo que me faltó un poco más, pero igual aguanta de esa forma. Lo más recomendable es que sí queden con varias vueltas como son estas dos, pero yo por las prisas, porque ya voy a comenzar a grabar, lo dejé de esta forma. Igual próximamente las voy a cambiar cuando vuelva a grabar otra canción. Espero les haya quedado claro la manera en la que yo cambio las cuerdas y les sea muy útil. Si tienen alguna duda, díganla en los comentarios. Y ahora nos despedimos con una toma épica de mi guitarra y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!